Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer rellenos para fajitas de verduras en el estuche de vapor liquid. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 3 cucharadas soperas de agua, 4 fajitas, 1 zanahoria, 1 cebolla, 1 cuarto de col y 1 cucharada pequeña de sazonador para fajitas. Ahora vamos a preparar la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner la bandeja en el estuche de vapor y le vamos a añadir las 3 cucharadas de agua, cucharadas soperas. Ahora le vamos a añadir toda la verdura cortada en trocitos. Yo la he cortado en juliana. Y la zanahoria. Ahora vamos a cerrar el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 6 minutos a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, vamos a sacar el estuche y lo vamos a poner en una ondilla. Ahora le vamos a añadir la cucharada pequeña de sazonador para fajitas. Pequeña, si se quiere picante, y si se quiere o menos picante, le vamos a poner la mitad. Un poco al gusto de cada uno. Ahora vamos a añadir todos los ingredientes nuevamente al estuche. Una vez lo hemos mezclado. Sin la bandeja y sin el agua. El agua la ha escurrido. Vamos a cerrar el estuche. Lo vamos a poner en el microondas durante 3 minutos a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, vamos a sacar el estuche. Y ya tenemos nuestro relleno para las fajitas. Ahora solamente quedaría ponerlo en la fajita. Tenemos la fajita. Y le vamos a poner la cantidad que queramos. Y solamente quedaría ponerlo y cerrarla. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo. Espero que les haya gustado. Un like se ha sido así. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!